La carretera está compuesta por un arcen exterior de 250, dos carreras de 350 por sentido, un arcen interior de un metro y una mediana jardinera de 3 metros. A partir de esta duplicación se van a modificar también los dos endroces que se tienen actualmente, la LZ20, que es la carretera de San Cortón y la LZ1, la carretera que va norte a Órcelo, y también el cruce de Costa Teguise, con la LZ14, con una tipología de enlace común, que es una glorieta superior sobre la carretera. Se va a multiplicar también puntualmente la glorieta del enlace con el puerto de Mármoles, aumentando su diámetro, y también al final de la obra, justo más o menos a la altura donde está el cabildo de Lanzarote, mediante una glorieta a nivel se va a unir la LZ2 con la vía medular, de tal manera que a través de esta rotonda y la estructura existente, se comunique la medular y la LZ2 con el cabildo y el futuro centro de congresos y exposiciones que va a haber recientemente. A parte de esto, los endroces se va a completar la obra con unas estructuras que ayudan al paso a través de la carretera, modificando esta estructura del cementerio, ampliándola a dos estructuras con carriles y aceras. Se va a incluir también un nuevo puente para una visión de futuro del crecimiento urbanístico de Arrecife. Se va a sustituir el paso inferior de Huime por un paso superior, y la pasada peatona ahora que hay en el paso entre Maneje y Santa Cruz de Maneje, se va a sustituir también por un puente también con aceras. Se va a incluir también en la Iglesia de San Bartomé una pasada peatonal para facilitar el cruce de los peatones. Y porque es una carretera de interés insular y está prohibido el acceso directo de las parcelas a la carretera, esta es una zona totalmente cerrada con un cerramiento de valla que impide no solo el paso de vehículos, de personas y también que haya un animal sueldo que produzca un peligro en la carretera. Dentro de medidas de seguridad de esta carretera, en los enlaces, el pretil, lleva unos faldones de protección de motoristas, se va a iluminar toda la vía, lo cual va a facilitar la calidad de la calculación, y también tiene unas pantallas antiguas, aunque la carretera va a deprimir respecto al terreno, en las zonas sanitadas de Los Geranios, Santa Coloma, San Francisco Javier, Wime y Maneje. Y para tener, yo sé que hay cierta preocupación sobre cómo se hace esta carretera, decirles que en ningún momento se va a cortar una carretera de sumo interés para Gonzalute, ya que une el puerto con el aeropuerto, y aprovechando esta ampliación de estos dos carriles que he explicado, estos 24, siga haciendo por tramos que están perfectamente diseñados en el proyecto, que está dividido en tramos y cada tramo en fases, una cosa pareciera que se ha hecho hace poco en la carretera de Taiche a Recife, aprovechando la ampliación. Para finalizar decir que es una obra de 30 meses, con un presupuesto de 30.310.000 euros, y está adjudicado en una UTE, una unión temporal de empresas, formada por dos empresas locales, Orinsa y Lanzagrava, y una empresa o ambiente internacional ya como es Acciona. Es una obra esperadísima, ya no solamente por la gente de Recife, por las más de 60.000 personas que viven en la capital, sino especialmente, en general, por todos los lanzaroteños. Don José María Herrera ha dado unas notas estadísticas, que yo creo que hablan de la importancia de esta carretera, una carretera por la que pasan más de 36.000 vehículos diarios, y que desde el inicio de los años 80 cuenta sencillamente y únicamente con un carril para cada sentido de la circulación. Deseaba el Cabildo desde hace tiempo que el Gobierno, de una forma definitiva, diera el impulso a lo que creemos, que es una infraestructura de primer nivel. Hay que agradecer fundamentalmente ese esfuerzo que se ha hecho, porque yo creo que a tres niveles regenera la dignidad, no solamente para la transitabilidad, sino que también abre nuevos horizontes y expectativas para la propia capital, para Recife, y después a nivel insular supone, yo creo que, un hito, si nos referimos a infraestructura. Me gustaría que, como ha existido en otras obras, existiera una comunicación fluida entre el Cabildo y entre el Gobierno de Canarias, para que aquellos pequeños detalles, aquellas pequeñas incorporaciones que habían surgido a lo largo de la obra pudieran contar con el beneplácito de ambas instituciones. Creo también, Presidente, que es un reto importante para dos empresas lanzaroteñas que se sumen a un proyecto licitado por el Gobierno de Canarias y que, sin ningún lugar a duda, va a poner en evidencia la excelencia de la capacidad de nuestro empresariado local. Me gustaría que, dentro de 30 meses, si las circunstancias nos lo permiten, nos pudiéramos volver a ver para celebrar la apertura de esta nueva vía importantísima. Yo creo que, desde la dirección subida de la Administración General del Estado, quisiera no entrar en las cuestiones de tipo técnico que ya se han explicado, pero sí poner en valor algunas de las cuestiones que nos parecen fundamentales. Yo ayer tenía ocasión de comentar un acto por la noche en Recife con el propio alcalde de Recife. El entendimiento que en estos momentos se está produciendo, que se ha producido, que viene dado por el tipo de convenio de la Administración General del Estado con el Gobierno de Canarias por este tipo de infraestructuras, permite que en estos momentos estemos arrancando con una obra que, como ya se ha dicho, era deseada e importante para la posibilidad de comunicación de núcleos que son importantísimos en el devenir de la isla de la granza adopta. En ese sentido, incluso el propio convenio tiene unas posibilidades, no solamente para establecer estas colaboraciones, para garantizar recursos en los presupuestos generales del Estado, más allá de coyunturas, incluso de marcos temporales de distintas administraciones, de distintos gobiernos, y esa posibilidad, esa flexibilidad, esa posibilidad también de atención a las necesidades, en este caso de la Sauta, y creo que son importantes. Y como ya ha dicho el Consejero de O. Espérenme, esperemos que dentro de 30 meses estamos aquí, por una parte, teniendo la posibilidad de utilizar esta importante infraestructura, y por otra parte, un poco, poner todo más fácil, no solamente a los vecinos, a los ciudadanos de la Sauta, sino a muchas personas que nos visitan, de otros ámbitos, que es importantísimo que les facilitemos esta posibilidad de comunicación. Señor Presidente, para quienes creemos en Arrecife, sin duda alguna, esta es una obra de la cual no se puede uno sino sentir satisfecho y encantado, porque Arrecife, desgraciadamente, en los últimos años, ha estado abandonada a obras, a infraestructuras, y la verdad es que nos hemos quedado detrás del resto de la isla. Yo creo que esto, junto con las obras que se vienen haciendo en Arrecife, y esta infraestructura, sin ninguna duda nos recuperó ese protagonismo de lo que debe ser la verdadera capital de Lanzarote. Yo creo que hasta hace varios años, parecía que nos daba cierta migraña a hablar de Arrecife. Arrecife era el sitio que no era conveniente visitar, era un sitio que estaba ahí, y yo creo que eso hay que cambiarlo, hay que transformarlo, Arrecife es la capital de la isla, tiene oportunidades, y tenemos que creer en ella. Y yo creo que esta carretera, eso que queremos en ella, nos lo reafirmamos aún más. Sí es cierto que hay dos o tres asuntos de esta carretera, que son temas meramente técnicos, y yo espero que se puedan resolver, ver cómo es la entrada a San Francisco Javier para Cana Baja, esa variante que hay ahí, habría que analizarla y estudiar, a ver si existe otra posible variante que no separe tanto lo que es el Cana Baja de San Francisco Javier, y también en esta zona en la que nos encontramos, a ver si también podemos buscar otra fórmula, que contribuya a dar entrada a lo que es esta zona de aquí, superior a la zona de acumulación, así como es la zona de maneje, y esta zona de los geranios por aquí. De todas maneras, yo creo que no nos podemos sino mostrar satisfechos, y una vez más agradecer al presidente del gobierno que esté aquí, que ya es casi un arrecifeño más. A lo largo de estos últimos años, con la llegada a la crisis, lo primero que se planteó el gobierno de Canarias es el cómo modificar el convenio de carreteras que teníamos con el gobierno del Estado. Y gracias a la voluntad política de los dos gobiernos, modificamos el convenio para conseguir algunas cuestiones que ahora mismo se están denotando que han sido importantes. Primero, lo más importante de todo era garantizar las inversiones que teníamos en el mismo. Es decir, con la llegada a la crisis, las inversiones en carreteras en la península se recortaron, se pararon. Todas las carreteras que no estaban iniciadas han quedado suspendidas. Algunas que estaban en ejecución se han recortado sus planes de actuación alargándolas en el tiempo. En el caso de Canarias, el primer acuerdo, el acuerdo que era muy importante para nosotros era mantener todas las inversiones. Mantener todas las inversiones y además sin ningún tipo de aplazamiento en el tiempo. Ese primer aspecto del acuerdo lo que nos está permitiendo que hoy podamos estar poniendo la primera piedra de esta circunvalación a Recife nos permite que se esté trabajando en la carretera de la aldea, nos permite que podamos adjudicar en estos momentos la carretera más o menos llano o que sigamos trabajando en el cierre de la aldea insular en Telerife solo por decir, al citar algunas obras. Pero esto era muy importante. Lo más importante de todo es mantener las inversiones. Según la modificación del convenio en la venda, queríamos que Canarias tuviera más protagonismo, que Canarias tuviera la capacidad de adjudicar las obras. Logramos introducir ese concepto. En el convenio, todas las obras que estamos adjudicando, en estos momentos, el ámbito competencial es Canarias. En tercer lugar, nos planteamos tener un convenio más flexible donde los recursos que estaban destinados a las expropiaciones pudieran moverse. Convenio flexible para utilizar los recursos en función de las necesidades del momento. También se modificó el convenio en ese sentido y por lo tanto, objetivo conseguido. Y todo esto, tanto la capacidad de adjudicar obras como el mantenimiento de inversiones, también tenían en el trasfondo un objetivo, que era darle cada día más posibilidad a las empresas canarias a participar en las obras que adjudicamos en Canarias. Este hecho nos permite seguir impulsando UTEs con grandes empresas del ámbito del Estado, pero con participación de empresas canarias. Para mí es una enorme satisfacción que en esta obra que ahora vamos a iniciar, que se va a iniciar, pues participen dos empresas nuestras, Orinza y Lanzagrada, porque la apuesta del gobierno de Canarias es por fortalecer un tejido empresarial productivo canario, formando cuando tenemos obras de dimensión de esta naturaleza con empresas de ámbito total, pero potenciando las empresas canarias. Y todo ello nos está permitiendo que en estos cuatro años de legislatura estemos movilizando en carreteras alrededor de 1.830 millones de euros. 1.830 millones de euros estamos movilizando en carreteras entre las que hemos terminado a lo largo de estos tres últimos años, las que se están ejecutando y las que vamos a adjudicar a lo largo de los próximos meses. En Lanzarote, las tres actuaciones más importantes tienen que ver con la de Taichi, una obra que estaba paralizada y hubo que dar un impulso al comienzo de la legislatura. Hoy empieza a verse lo que significa esa vía. Hoy para todos los que tantos obstáculos, tantos impedimentos se pusieron al desarrollo de ese tramo de vía por el que pasan más de 20.000 coches diarios, se dan cuenta de lo que significa para mejorar la fluidez del tráfico. Espero que a lo largo de los próximos meses con la culminación de todo lo que es las obras complementarias, arenado e iluminación, va a quedar una obra perfectamente encajada en el paisaje. Y a esta circunvalación, esta obra que, como bien decía antes, el responsable técnico tiene un presupuesto en torno a los 30 millones de euros, se une en la que ha sido judicado también el tramo del eje Arrecife y Aiza entre Macher y el nudo de playa quemada. El objetivo es seguir mejorando las infraestructuras que permiten mejorar la accesibilidad. La apuesta de presente y de futuro es la competitividad, y la competitividad pasa entre otras cosas, entre otras cosas, porque tenemos una buena accesibilidad interna y externa. Interna, con unas buenas carreteras que nos comuniquen y externa, con unos puertos y unos aeropuertos que nos permitan comunicarnos contra las islas y con las islas con el exterior. En todos esos ámbitos estamos trabajando para que Lanzarote, como una isla, el que es, pues tenga esas herramientas fundamentales que son vitales para seguir desarrollándose social y económicamente. Por lo tanto, yo comparto los deseos de tanto el alcalde, como el director insular de la Administración del Estado, como el representante del Cabildo, que espero, estoy convencido, que en 30 meses lo que habremos conseguido es mejorar el bienestar de la gente que vive en Arrecife y en Lanzarote en general, porque de lo que se trata de hacer las cosas más fáciles, no solamente porque ayuda también al desarrollo económico, sino hacer las cosas más fáciles a la gente. Y esto, esta carretera, esta mejora que se va a producir con esta circunvalación, lo que significa facilitar mayor bienestar a los ciudadanos de esta isla. Gracias. 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 Gracias.